Ah, no ¿Ves ese güey? ¿Este es ese marrano güey? Ah, qué bueno este güey le va a decir Ahí va Hay unas clasesitas de educación ¿Eh, compa? Qué bueno güey, qué bueno que se bajó este güey Sí, la neta sí güey Pues es que Puede hacer lo que quiera güey, así no vas con su carrito güey Ah, se va Le tiró todo otra vez Ya se nos fue Se lo aventó en la jeta ¿Viste? Es que de acá se alcanzó a ver chido A ver bronca Sí güey Presoma Ándale güey Porque trae un Mercedes ya se creía que era muy chido Ah güey, ya Pero se lo aventó en la jeta Ah, no, se lo Se lo Lo volvió a tirar güey, le valió madre ¿Lo va a recoger o qué? Se va a ir atrás de él, ¿no güey? Ojalá güey Va lento, va lento Ahora Sí, va atrás de él güey, agarra este Sí, monta, 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 monta Síguelos, síguelos Como quiera, si algo pasa Le hacemos el paro o qué Sí, sin pedo Yo nomás con no dejar solo Al del Rappi Estoy bien con mi alma Métela de ser dinero Ah, sí, moño Alox, alox, alox Ya lo vi, ya lo vi Se frenó allí güey Se frenó allí güey Tsss ¿Estás esperando? Güey, ¿qué le va a hacer? ¿Se escondió güey? Tsss Ay güey Este güey es mi héroe güey El deluxe lo vio güey Ándale güey Tópate ¿Le dijo algo? Creo que le mentó la madre Ay, este güey ya viene Se le pedo güey Está se la m*** Qué bueno güey Ah güey Lo volvió a tirar Ándale Ándale güey Ándale Qué bueno Qué bueno compadre Eso es lo mejor de todo Ándale Pues ojalá el Rappi Le llegue este video Para que vea que este güey Al final sí lo tiró en su lugar Ojalá le llegue al güey Team Oxxo Team Rappi Ay güey Me quedo haciendo berrinche Ándale compita Sorry Sorry pero pelas gallo Al final sí lo tiró en su lugar